Este es otro alimento que debes de evitar si tienes ácido úrico. Te lo dice un paciente que tuvo un ataque de ácido úrico y llegó de emergencias a el hospital. Este es uno de los alimentos también muy importante a evitar. Los mariscos, principalmente crustáceos. Ellos son cangrejo, camarón, langosta, langostino. Yo sé que si eres de la costa te encantan estos alimentos, pero si eres un paciente o eres una persona que tiene problemas con el ácido úrico o la gota, debes de evitarlo o minimizarlo lo más que puedas, ya que es muy doloroso. Te lo digo por experiencia, pero también vamos a incluir en estos alimentos lo que son almejas, ostiones. A mí, como yo soy de la costa grande de Guerrero, me encantan los ostiones, pero con este problema que es el ácido úrico, no debo de consumirlos. Te lo comparto, ya que hay muchas personas que solamente sus médicos, como a mí me dijeron, evitan las carnes rojas, mas sin en cambio al consumir estos alimentos, estos crustáceos, uno se sigue inflamando. ¿Por qué? Porque estos alimentos están cargados de purinas que nuestro cuerpo no puede desechar por medio de los riñones y si sobrecargamos nuestros riñones, pues se nos va a acumular ese ácido úrico en nuestras coyunturas frías y lo más común es el dedo gordo del pie, el dedo gordo de la mano, el codo. Como estás viendo en esta foto, yo tuve un ataque de ácido úrico muy fuerte, las coyunturas más grandes se me inflamaron por consumir estos alimentos. Mi me di cuenta que también los crustáceos son alimentos que nos suben el ácido úrico. Así es que...